Nueva app, actualízala y descárgala en App Store o Play Store. TBC va con vos. Impresionante, es impresionante. Mire, le agradecemos muchísimo, Juan, porque usted representa el pueblo, usted representa ese amor, esa solidaridad de los hondureños. Y usted ha sido una persona con sus setenta y pico de años, ha sido una persona que ha vivido estos eventos naturales, estos hechos. Pero no, en mi historia, se puede decir. Pero duele mucho. Sí, duele bastante. Da mucha tristeza. Sí, claro. Muchas gracias. ¿Hoy mismo se regresa para Teofacenti? Voy a ver unas amiguitas, tal vez mañana. Dios me los ayude a todos ustedes, los faltados a todos. Gracias. Un corazón dador, un corazón lleno de gozo. Y mire, estos corazones, estos corazones son los que hermosean el rostro. ¿Sabe por qué? Porque estos corazones demuestran mucho amor y mucha solidaridad y lo reflejen el rostro. Porque aparte, no es un rostro de tristeza, es un rostro de amor, es un rostro de humanidad, es un rostro de esperanza. Gracias, don Juan, muy amable. Que Dios me lo bendiga en este viaje. Y siguen llegando más a...